Recuperamos el día después. El día después ha sido el gran programa histórico de esta casa. Lo vamos a lanzar con Juanma Castaño como presentador, acompañado de Santi Cañizares. Me daba mucha alegría a saber que el día después vuelve. Estoy seguro que van a entreteneros de la misma forma, pero más moderna. No sé si seremos capaces de llegar a aquel nivel. Es muy difícil llegar al nivel histórico del día después. Yo solo quiero tranquilizar, entre comillas, y decir que el día después no va a tener ningún giro tremendista, no va a hacer cosas extrañas. Va a ser un programa de fútbol y de las emociones que se mueven alrededor del fútbol. ¿Has hecho algo así en la presentación como me ha parecido a mí? ¿Espantar el espíritu de Maracaná? Es una forma de verlo, pero no hay que espantar ningún espíritu porque yo estoy muy orgulloso de haber trabajado en Maracaná. Lo que he dejado claro es que Maracaná era en cuatro, de manera intuitiva, porque veo que lo has captado. Y esto es en Canal Plus y es otra historia, otro rollo, otra necesidad, otro público. Solo eso, nada más. Podemos hacerlo mejor un día, peor, podemos tener más chispa en plató, podemos hacer vídeos más brillantes o menos brillantes, pero no vamos a buscar cosas raras. Sobre todo porque sabemos a dónde venimos, la camiseta que nos vamos a poner y sabemos lo que nos van a pedir. Como tenemos buenas herramientas, yo pienso que tenemos buenas herramientas, tengo a Juanma que como veis le encanta hablar, en el momento en que yo no vaya más allá, pues le cedo enseguida la palabra, pues yo creo que vamos a tratar de satisfacer a todo el público que ha apostado por este canal y que desgraciadamente pues algo de sus ahorros tiene que invertir para verlo. ¿Qué aporta Cañete como comentarista? ¿Cómo es? Pues a mí me encanta, yo le escucho en Carrusel, le veo en Canal Plus y me parece que es un comentarista muy bueno porque dice cosas, no todos dicen cosas y lo digo en serio, me parece que es un tío que se moja, que sabe analizar muy bien el juego y que cuando dice que uno ha metido la pata o si tiene que decirlo lo dice. Otros son más grises, Cañete no, Cañete se moja y eso a mí me encanta. Le voy a picar bastante en Plató y vamos a ver si desvela qué pasó con el frasco de Colonia y todo aquello que supongo que será uno de los grandes objetivos del programa este año. Es un reto importante, nadie se imagina el día después sin Michael Robinson. Pienso que está en muy buenas manos, muy buenas manos y espero que disfruten igual que yo cuando lo hacía. Para mí era un trastorno total la disparación del día después. Yo diría que pasó largos 18 meses, un par de años, desde que me cicatrizó aquella herida. Mi trastorno, el hecho que he desaparecido de pantalla y luego voy haciendo un programa en Forney Robinson ahora mismo que pienso que es donde reside mi futuro televisivo por el momento.